Fue el Intendente Regional Nofaladud quien entregó detalles de esta plataforma que viene en camino y que servirá para dar inicio a las obras de construcción del puente sobre el canal de Chacao, comentando que con esto se van a realizar las perforaciones en la Pila Norte y en la Roca Remolino. Viene en camino la primera plataforma que se va a instalar en el canal de Chacao y que tiene que ver precisamente con realizar las prospecciones, las perforaciones en la base para la Pila Norte y también en la Roca Remolino. Es una infraestructura de gran tamaño la que va a llegar acá, va a albergar una importante cantidad de trabajadores y sus obras se van a prolongar por varios meses. La autoridad de gobierno dijo que en Corea se están realizando los estudios de viento y de las corrientes marinas, todo lo cual se realiza en complejos laboratorios. Al tiempo que en Corea han comenzado también ya los preparativos para realizar las simulaciones, las pruebas que tienen que ver con los vientos, ¿no es verdad? Y pruebas de corrientes que se realizan a escala en laboratorio y que forma parte también de la ingeniería del proyecto. Así que son hitos que se marcan, al igual que la batimetría que se hizo meses atrás y que tuvimos la posibilidad de inspeccionar personalmente con el ministro allí en el canal. La construcción del puente Chacao representará una inversión cercana a los 700 millones de dólares e incluye la construcción de un puente de 2.600 metros, que se comenzará a construir durante el próximo año y estará terminado en agosto del año 2020. ¡Gracias!